Señoras y señores, al comenzar este ciclo de conferencias en el marco de la Cátedra del Prado, deseo expresar mi más sincero agradecimiento por esa invitación, en particular al director del Museo, don Miguel Zugaza, y a su director adjunto, don Gabriele Finaldi. Para mí, constituye un honor verme asociado, aunque sea solo por un año, al nombre y actividades de este museo único, por la calidad de sus colecciones, por su historia y por la excelencia de sus actividades y proyectos. También quisiera agradecer el cordial saludo de don Plácido Arango, presidente del Real Patronato del Museo del Prado, que ha mostrado un interés especialísimo en el desarrollo de la Cátedra, y también el presidente de Mutro Madrileña, don Ignacio Garralda. Hablaré en esas conferencias del dibujo en Europa entre antigüedad clásica y renacimiento. Lo haré teniendo presentes, sea las líneas de fuerza que corren entre estos dos periodos cruciales de la historia, de la cultura y del arte europeo, sea algunas preguntas más generales y radicales acerca de la naturaleza y función del dibujo como medio expresivo, como competencia específica, como gesto significante y codificado. Esta primera conferencia mía quedará dividida en tres partes. En la primera describiré ciertas prácticas del dibujo en el Renacimiento, en particular la línea dinámica de contorno y las técnicas de sombreado, comparándolas con dibujos de época greco-romana y preguntándome, a la vez que ustedes, sobre los caminos por los que la influencia del arte clásico pudo llegar hasta los artistas del Renacimiento. En la segunda parte, casi una especie de intermedio, hablaré brevemente de la formación del sistema renacentista de las artes del diseño, artes del dibujo, y trataré de delinear dos concepciones opuestas de la función del dibujo, para las que adoptaré temporalmente las etiquetas de dibujo autónomo y dibujo procesal. En la tercera y última parte, volveré a estudiar los puntos tangenciales entre el dibujo de época greco-romana y la práctica del dibujo en el Renacimiento. La primera diapositiva, por favor. El primer dibujo que deseo presentarles procede del corazón mismo del Renacimiento italiano de uno de sus mayores maestros, Correggio. Es una pequeña sanguina del British Museum y trata probablemente el tema de Amoris Sique. Los dos personajes del mito griego aparecen presentados en una composición muy original, pensada probablemente para una pintura nunca realizada. Si el pintor hubiese llevado el dibujo al lienzo, éste, por su formato analogamente oblongo, podría haberse relacionado con los dos célebres lienzos de Correggio, conocidos como la educación de amor y Júpiter y Antíope, que probablemente formaban pareja en su disposición original en Mantua. Estos dos cuadros, al igual que el dibujo, son fruto de una búsqueda temática y compositiva muy sofisticada y por ello no son de interpretación fácil. El lienzo, conocido como Júpiter y Antíope, es en realidad un sátiro que espía a Venus y amor durmientes. El singular tema de la educación de amor cuenta con un detalle no bien explicado la figura femenina alada interpretada habitualmente como Venus. En el dibujo de Correggio tampoco puede considerarse segura la interpretación de las figuras como amor y Sique, ya que la iconografía más usual del mito, basada en Apuleio, es la que puede verse en un fresco de Perín del Vaga en Roma y también en un dibujo de Bartolomeo Spranger. Amor aparece dormido en el lecho con el típico gesto, con el brazo circundando la cabeza, que en el código figurativo del arte greco-romano representa el sueño y Sique se acerca y lo observa a la luz de una lucerna. Por el contrario, en los dos cuadros de Correggio, igual que en su dibujo del que hemos partido, es del todo segura su inspiración en el arte clásico, por ejemplo en el meravilloso detalle de la Venus durmiente, plasmada en ese esquema del sueño que acabamos de ver en las dos imágenes de Perín del Vaga y Spranger. La Ariadna dormida de las colecciones vaticanas, una estadua del siglo segundo que les muestro aquí en un dibujo de Amicos Pertini, difundió y canonizó esta fórmula iconográfica y podría haber sido directamente o indirectamente la fuente de Correggio, teniendo en cuenta que su Venus luce un brazalete en el antebrazo a la manera de la estatua antigua. Me gustaría ahora analizar brevemente dos puntos importantes en el dibujo de Correggio. La referencia temática a un mito antiguo, quizás a Morissique, y los artificios de la técnica del dibujo. El tema, como ya he dicho, no es del todo seguro. Si se tratara realmente de amor y psique, la relación compositiva entre las dos figuras estaría sin comparación alguna en la serie iconográfica de este mismo asunto y el dibujo representaría una reflexión del todo original de Correggio sobre la relación amorosa entre ambas figuras del mito. Se explicaría, por tanto, en este dibujo de ejecución muy rápida, el hecho de que la cabeza de la diosa aparezca dibujada en tres posturas diferentes. Evidentemente, otras tantas pruebas para la búsqueda de la mejor composición. Otros elementos inarrabados, por ejemplo, los pies de la figura masculina, muestran que Correggio quiso plasmar en este pequeño dibujo una primera idea que pretendía precisar y desarrollar más tarde. No obstante, observamos claramente no sólo la maestría de trazo y la elegancia de las proporciones, sino también una consumada técnica de dibujo que, utilizando un único color, logra plasmar la idea de la tercera dimensión mediante el juego de las sombras. Este efecto, esencial para comprender el desarrollo del dibujo en el Renacimiento, se consigue mediante el sombreado rayado, obtenido mediante líneas paralelas, más o menos densas, horizontales, verticales o diagonales, como se ve aquí en el tronco del árbol, según el efecto que se desea obtener. En otras variantes que tendremos ocasión de ver en otros dibujos, el rayado puede ser curvilíneo o también en zigzag y a menudo realizado con líneas cruzadas, con efectos de claro oscuro más o menos marcados según la densidad de sus líneas, de su inclinación y de la relación con la figura donde aparecen trazadas. Por último, un rayado con líneas cruzadas particularmente denso lleva a una especie de fusión de las líneas en una masa aparentemente imprecisa, como vemos aquí, en el vientre de la figura femenina, pero siempre tendente a efectos tonales y volumétricos. Para entender las técnicas y prácticas del dibujo en el Renacimiento, son importantes también otras dos cuestiones que podemos ver bien representadas en un dibujo a pluma de Antonio Pollaiuolo. Primero, la importancia dominante del contorno, definido por una línea reforzada y dinámica que organiza las figuras en sentido fuertemente expresivo. Segundo, el espesor diferenciado de las líneas, unas veces finísimas y otras más anchas, con la evidente finalidad de sugerir la profundidad espacial. La línea es, en suma, instrumento y protagonista del dibujo en el contorno, en el movimiento y espesor y también en las infinitas variaciones del sombreado. El desafío que guía la mano y el gesto del dibujante siempre es el mismo, negar, mediante las virtudes del dibujo, la bidimensionalidad, ese plano horizontal aparentemente invencible del papel en el que está trazado. Crear espacialidad, la tercera dimensión. Observamos ahora una imagen mucho más antigua, un raro ejemplo de dibujo de época clásica greco-romana, trazado sobre una hoja de papiro con un cálamo o caña muy fino, de tipo griego mojado en tinta negra. Procede de Oxirrinco en Egipto y podría fecharse en torno al siglo II d.C., en una época más o menos contemporánea de las metamorfosis de Apuleio. Representa claramente la misma escena que acabamos de ver, psique acercándose a amor. Es una escena que ninguna fuente antigua ha descrito mejor que Apuleio, pero este dibujo no es una ilustración de las metamorfosis, es más, no es una ilustración para un libro, sino un folio aislado de papiro que junto con el texto de Apuleio testimonia la fortuna del mito en el siglo II de nuestra era. El hábil dibujante, cuyo nombre no sabremos jamás, supo plasmar con unos pocos trazos el movimiento de amor tendido en una clina en actitud de participar en un banquete, con el brazo derecho doblado detrás de la cabeza en un gesto, el mismo que hemos visto, que podría ser el del sueño o indicar también abandono o estática atención. El dibujante también traza su rostro con grandes ojos perdidos en el infinito, casi sin sombras, pero mostrando con unos pocos trazos esenciales la leve torsión del cuello. La mano izquierda de psique, dulcemente abandonada en el borde del lecho, recuerda de cerca una de las manos del papiro de Artemidoro, también de procedencia egipcia, siglo I después de Cristo, documento del que volveremos a hablar, hablar más adelante. Aislada dentro de la tradición iconográfica clásica, se muestra la delicata e intensa composición del papiro de amor y psique, la elección de un momento íntimo, la mirada de los protagonistas que no es recíproca, sino que se dirige hacia el espectador, como si ambos estuviesen en escena. Nunca sabremos si el ignoto artista dibujó a morir y psique en el papiro como un elevado ejercicio de dibujo, como parte de un repertorio de taller o como un dibujo preparatorio para una pintura. Lo que sí queda claro inmediatamente son sus semejanzas con los dibujos renacentistas que hemos visto, no sólo por el tema y el gesto clave del brazo que se alza para rodear la cabeza, sino también por la línea dinámica de contorno que, jugando con el espesor de las líneas, con el rayado diagonal, con el sombreado con tinta diluida y con otros artificios perspécticos, plasma eficazmente la tercera dimensión. Estas y otras muchas afinidades son evidentes a primera vista, si bien no son fáciles de explicar. En el Renacimiento no se conocía ningún dibujo de época greco-romana. Les mostraré ahora otros dos de los que volveré a hablar la próxima semana. Una imagen zoológica del papiro de Artemidoro y un dibujo sobre papiro del siglo IV con una escena de la Ilíada. El dibujo se ejecutó en este caso con un cálamo a pincel de tipo egipcio que consentía una fácil alternancia de líneas de trazo, más o menos denso e intenso, con evidente función de claroscuro. Son evidentes las afinidades de tal efecto de claroscuro con los que hemos visto en el dibujo de Correggio. A distancia de once siglos y con técnicas muy diferentes, una finalidad común, la plasmación de la tercera dimensión sobre un folio plano, genera una gestualidad técnica muy parecida que juega con la línea de contorno y el espesor del trazo. Ni Correggio ni otros artistas del Renacimiento podían buscar estas técnicas en los dibujos antiguos. Es más, incluso la pintura antigua era sustancialmente desconocida hasta los grandes descubrimientos de las excavaciones de Herculano y Pompeya en el siglo XVIII. El regreso a un lenguaje gestual antiguo en los pintores del Renacimiento se puede explicar bien, como ya hemos visto, gracias a las esculturas antiguas que los artistas comienzan a estudiar a partir del siglo XV y ocasionalmente antes incluso. No obstante, el uso de técnicas similares en contornos sombreados y rayados no puede explicarse tan fácilmente. En estas conferencias trataré de ilustrar dos puntos estrechamente relacionados. Primer punto, el dibujo lineal era extraordinariamente importante en la práctica artística de los antiguos. Contamos con significativos testimonios de esta importancia en las fuentes literarias griegas y romanas que debemos relacionar con las escasas reliquias del dibujo antiguo, como las que acabo de mostrar y las que mostraré la próxima semana, si bien lo poco que ha quedado no suele ser de gran calidad, aunque permite adivinar igualmente algo de las antiguas prácticas de artista y de taller. Segundo punto, teóricos y artistas del Renacimiento, al menos a partir de Ghiberti, sabían muy bien cuán importantes fueron la pintura y el dibujo en esa cultura de los griegos que habían elegido como modelo supremo. En vano, habrían buscado huellas de las pinturas de Zeuxis o de los dibujos de Perracio. Y frente al inmenso naufragio de la pintura antigua, los artistas del Renacimiento hicieron todo lo posible para imaginar las antiguas prácticas del dibujo, tanto reconstruyéndolas a través de los textos literarios, como estudiando las esculturas antiguas, en particular los bajos relieves que se prestaban a ser interpretados en un sentido más marcadamente pictórico. La relación entre el dibujo de época grecorromana y el dibujo renacentista se basa, pues, en un vacío, en una ausencia. Y también en la prodigiosa tensión artística y moral que los llevaba a colmar ese vacío con la fuerza del intelecto y la habilidad de la mano. Recordamos ahora un famoso pasaje de Plinio, cuando, al hablar de los retratos de los poetas, dice que se pintan y conciben los rasgos que la tradición no les ha pasado. Es decir, se hacen retratos imaginarios como ha sucedido con Homero, por ejemplo, en el retrato que vemos ahora en la pantalla. Nadie creyó jamás que este fuera el verdadero retrato del poeta y, sin embargo, su rostro reconstruido servía para condensar y memorizar la fuerza y belleza de sus versos. El deseo de recrear algo perdido puede lograr generar algo nuevo. Eso sucedió con la invención de la ópera que nació en Italia en torno a 1600 con la intención de recrear la tragedia griega que estaba musicada y cantada, aunque tales músicas se han perdido. Vemos en la pantalla uno de los dibujos acuarelados de Bernardo Buontalenti para La Pelegrina, uno de los más conocidos títulos predecesores de la ópera. El primer gran autor de dramas en música, Claudio Monteverdi, compuso partituras de gran novedad y fuerza experimental, si bien estaba convencido de imitar el modo dórico descrito en la República de Platón. También en el caso del dibujo, la presencia e influencia determinantes del modelo clásico se manifiesta paradójicamente a través de su ausencia total. Como veremos, toda la tradición del dibujo en el Renacimiento se funda en esta obsesión, en un modelo fantasma. Recrear un trazo tan fino como el de Apeles o con poderosas virtudes representativas como el de Parracio. Los textos de los autores antiguos, como Plinio, que describían los logros de Apeles y Parracio fueron leídos, releídos y comentados con avidez y en cierto sentido ocuparon el puesto de los dibujos de los artistas antiguos perdidos para siempre. Incluso cuando se quería afirmar que el pintor debe prescindir de modelos e imitar directamente la naturaleza sin mediación alguna, se hacía mediante una famosa anécdota que vemos aquí en un fresco de Bekafumi. Tendiendo a que pintara en crotón a una imagen de Helena, el pintor griego Zeuxis reunió a las más hermosas jóvenes de la ciudad e hizo el dibujo preparatorio de su Helena eligiendo las partes más bellas del cuerpo de estas. Así pues, Zeuxis, tanto en esta anécdota como en la pintura de Bekafumi, dibuja del natural antes de pintar. Pero la perfecta belleza de Helena que él trata de crear juntando lo más hermoso de cada una de sus modelos, como en una especie de collage, supone que el pintor concebía en su cabeza una idea de la belleza que estaba persiguiendo, una imagen interior. Esta concepción con sus raíces platónicas fue estudiada por Erwin Panofsky en un famoso libro, Idea 1924, y por también muchos otros. Pero nadie la expresa mejor que Durero en un texto de 1512. Cita, un buen pintor está lleno de figuras interiormente. Si viviese eternamente siempre a la ría en su mente nuevas imágenes tomadas de esas ideas interiores de las que escribió Platón. Fin de la cita de Durero. Sin embargo, la idea interior no es suficiente si no la filtran los artificios del oficio. El propio Durero realizó durante toda su vida una asidua investigación sobre la perspectiva y las proporciones en continuo diálogo con la antigüedad clásica y los pintores y humanistas italianos. De él vemos ahora en la pantalla la famosa ilustración concebida para su tratado Underweisung der Messung o Arte de la Medida y un dibujo preparatorio. Es interesante observar no sólo el artificio de la cuadrícula de perspectiva para dibujar correctamente a un cuerpo humano, sino también en la transición del dibujo de contorno puro a la axilografía, la rica y sabia utilización del sombreado rayado en todas las variantes que hemos mencionado anteriormente. En Italia, esta idea interior adoptó a menudo el nombre de diseño, término que en italiano posee el valor metafórico de intención, propósito o proyecto. Por poner un ejemplo, un proyecto de ley es en italiano diseño de ley. Ya en los comentarios de Ghiberti mediados del siglo XV, el diseño en su sentido literal de dibujo es la manifestación visible del ingenio del artista, y la palabra abarca un campo semántico que incluye tanto la primera intención inmaterial, formulada sólo en la mente del artista, como su primer pensamiento materializado sobre el papel mediante las técnicas del oficio. El diseño, en este doble sentido, fue parte fundamental de las preocupaciones teóricas de Leonardo. Al insistir justamente en la formación de la idea interior, Leonardo quiso rescatar la condición del pintor de un nivel mecánico-artesanal y llevarla a un plano intelectual más elevado, motivo por el cual el famoso dibujo con las proporciones del cuerpo humano aparece en forma de comentario a un texto clásico, el de Vitruvio. Por ello, para Leonardo, cita, la escultura no es ciencia, sino arte muy mecánica, pues por ella su artífice suda y se fatiga. Mientras que la pintura alcanza el grado de ciencia porque exige mayor fatiga de mente. La pintura, sigue Leonardo, existe primero en la mente de su pensador y sólo más tarde se transforma en manual operación. Sus científicos y verdaderos principios exigen reflexionar y experimentar, sigue Leonardo, que es cuerpo hombroso y que es sombra primitiva y sombra derivativa y que es luz, es decir, tinieblas, luz, color, cuerpo, figura, posición, distancia, proximidad, movimiento y reposo. Cosas que sólo con la mente y sin necesidad de operación manual se comprenden. Otra cita de Leonardo, ellas constituyen la ciencia de la pintura que permanece en la mente de sus contempladores y de la que nace luego la operación manual. Del extraordinario corpus de dibujos de Leonardo vemos dos de ellos en la pantalla, uno a carboncillo y otro a la pluma, buena muestra de este lado especulativo del dibujo mental y de su plasmación manual. La terminología de Leonardo se corresponde con la utilizada más tarde por los teóricos de la pintura y la visión y que Michael Baxandall sometió a una aguda revisión crítica en su magnífico libro Shadows and Enlightenment. Lo que para Leonardo es sombra primitiva se conoce habitualmente como sombra propia. Lo que Leonardo llama sombra derivativa se denomina ombra portata en italiano, ombra portée en francés y sombra arrojada en español. Por último, lo que Leonardo denomina cuerpo hombroso puede corresponder grosso modo a lo que Baxandall llama sombra esfumada o sombreado. En el racimo de uvas que ilustra el tratado de Roger Dupil se distingue perfectamente la sombra que arroja el racimo sobre la superficie donde está dispuesto, sombra arrojada, la sombra propia de cada grano de uva y, por último, el sombreado esfumado que circunda el área que recibe la luz y marca la transición hacia la zona cubierta por la sombra propia. La combinación de estos tres diferentes tipos de sombra ya experimentada por el arte greco-romano vuelve con todos los honores a partir del 400. Los teóricos italianos del 500 fueron mucho más allá de la jerarquía de las artes formulada por Leonardo, afirmando la unidad de las artes figurativas, arquitectura, pintura y escultura reunidas en la categoría común de arte y del diseño, artes del dibujo, y que gracias a Vasari se convirtió en un concepto común en toda Europa. Dos citas de Vasari. Digo, pues, que la escultura y la pintura son realmente hermanas, nacidas de un mismo padre, que es el dibujo, en un mismo parto y al mismo tiempo. Y lo mismo sucede con la arquitectura. Segunda cita de Vasari. El dibujo, padre de nuestras tres artes, se forma de muchas cosas, un juicio universal, semejante a una forma o idea de todas las cosas de la naturaleza. Según esta afortunada conceptualización que algunos atribuían a Aristóteles, diseño no es sólo lo que el artista traza con su mano sobre la hoja, sino antes incluso una forma mental, llamada también diseño, que se plasma en la mente, que es la vera, la verdadera generadora de toda realización artística concreta, incluida la poesía. Vasari plasmó en imágenes esta concepción en la decoración de su casa de Arezzo y en particular en las cuatro personificaciones femeninas que vemos ahora. Entre estas dos excepciones del dibujo, idea como forma mental, por un lado dibujo trazado, plasmado materialmente sobre el papel, por otro, se debe situar toda reflexión sobre la relación entre dibujo antiguo y dibujo del Renacimiento, y también toda consideración sobre la función del dibujo en el sistema de las artes, y más en general en el ámbito de las prácticas socioculturales. Deciré detenerme un momento en una especie de intermedio en ese último punto antes de volver a la relación entre el dibujo renacentista y sus remotos modelos antiguos. Podemos comparar dos concepciones principales sobre el estatus del dibujo. Según la primera de ellas, el dibujo, incluso cuando ha sido realizado previamente a una pintura o a una arquitectura, es una forma autónoma de arte. Si bien la conciencia de tal autonomía apareció mucho más tarde. Tal es la razón de que se hayan conservado pocos dibujos anteriores al siglo XV, como los dos ejemplos que les muestro aquí y sobre los que volveré en mi tercera conferencia en febrero. Este carácter naturalmente autónomo del dibujo suede verse legitimado mediante dos procedimientos opuestos y complementarios. Por un lado, se afirma repetidamente e incluso se da por descontada la naturaleza irreflexiva, natural, espontánea del dibujo. Se le atribuye lo que podríamos definir como un estado incipiente, el incipit de toda actividad artística. Se invocan en tal sentido, por un lado, los dibujos prehistóricos, como estos de la cueva de Chauvet, o los de los niños. Vemos algún ejemplo en la pantalla. Por otro lado, se subrayan las virtudes representativas del dibujo, vinculándolas en particular con la invención, el estudio y el perfeccionamiento de la perspectiva. Ya hemos visto que Durero sugiere el uso de una cuadrícula de perspectiva para dibujar correctamente un cuerpo humano. Los cuatro folios de Canaletto, que se juntan para formar una vista del campo de Santi Giovanni e Paolo, dibujados con la ayuda de la cámara oscura, como preparación de un lienzo, señalan un estadio posterior. Por consiguiente, el dibujo libre y espontáneo se situaría al comienzo de una evolución, no menos natural, fundada esencialmente en el uso de la perspectiva, que mediante la utilización de la cámara oscura conduciría a una forma de representación de la realidad aún más fiel. La fotografía. El dibujo sería, pues, una especie de aproximación a la mejor representación que culmina en la fotografía. Según esta teoría muy difundida entre los historiadores de Raalte, el dibujo de artista es por naturaleza un género artístico en sí mismo, tan importante como los otros. Su intrínseca condición artística elevaría el dibujo a la condición de una de las artes del dibujo, en el sentido vasariano, tal y como el propio Vasari no logró alcanzar jamás. No obstante, esta condición autónoma del dibujo de artista está profundamente influida por las teorías renacentistas antes mencionadas, amende por el coleccionismo de dibujos que nace de hecho con el propio Vasari. La relación entre dibujo y fotografía tampoco es tan directa. Henri Cartier-Bresson, del que vemos en la pantalla un dibujo y una fotografía, afirmaba que, cita, la fotografía es para mí el impulso espontáneo de una atención visual perpetua que capta el instante y su eternidad. El dibujo, por su grafología, elabora lo que nuestra mente ha captado en ese instante. La fotografía es una acción inmediata. El dibujo, una meditación. Fin de la cita. Esa primera teoría que acabamos de resumir presupone la noción moderna de arte que solo se forma en el siglo XVIII. Me gustaría contraponer a la misma una segunda teoría sobre las funciones del dibujo que denominaré teoría procesal. Fue elaborada no por historiadores del arte, sino por estudiosos de otras disciplinas, como la psicología o la filosofía, entre los que destaca especialmente Patrick Maynard, autor de Drawing Distinctions, 2005. En su opinión, el estudio del dibujo debe moverse en un ámbito conceptual más vasto, pues considera el dibujo de artista un caso de, entre otros muchos, y no el único, digno de atención. Maynard subraya la centralidad del dibujo para entender el mundo moderno. En la pantalla, los planos de un automóvil. El Imperial Crown Coupé. Que no podrían existir, escribe Maynard, sin el dibujo, porque todos los objetos fabricados que utilizamos, incluidas las cámaras fotográficas, fueron diseñados repetidamente antes de ser puestos en producción. Según esta idea, pues, el dibujo en general debe entenderse como un procedimiento cognitivo que puede tener, como en el caso de los planos de los automóviles, una función proyectual. No es casual que los dibujos relacionados con la producción industrial de máquinas y también de objetos de uso común se conozcan actualmente con el término inglés de design o industrial design, tomado directamente del italiano diseño en su doble significado de proyecto y dibujo. Es una terminología que nace en el siglo XIX, pero que tiene raíces más antiguas. Los dibujos de proyectos de máquinas y objetos de uso común son muy numerosos. Se conservan a veces en los archivos de las fábricas de larga trayectoria, pero a menudo se suelen desechar tras ser utilizados. El dibujo que vemos ahora en la pantalla, los planos de un tractor, fue arrojado literalmente a la basura cuando la fábrica cerró en Detroit en 1982, aunque afortunadamente lo recuperó y conservó uno de los fundadores de los Ferguson Enthusiasts of North America. Pero, aunque este o todos los demás dibujos de planos de los tractores Ferguson se hubiesen destruido, nosotros sabríamos perfectamente que el tractor no habría existido nunca sin un proceso de proyectación basado en dibujos como este. En efecto, es sabido que cuando se quieren conocer las características de un producto patentado por una empresa de la competencia, la técnica más usual es el reverse engineering. Se desmonta pieza a pieza un ejemplar de ese producto y procediendo a la inversa se reconstruye el diseño proyectual inicial. La abundancia de dibujos industriales como el que acabamos de ver nos plantea un problema conceptual y histórico. ¿En qué medida debemos imaginar un horizonte y una práctica de diseños proyectuales tras los objetos complejos producidos en el pasado, incluso en las épocas grieca y romana? Un claro ejemplo es el mecanismo de Anticitera, un instrumento de siglo I a.C., recuperado en un pezio de la época helenística, a la izquierda, algunos de sus restos, en el centro, una posible reconstrucción. Procedente quizás de Siracusa e inspirado sin duda en los estudios de Arquímedes, ese instrumento con más de 30 ruedas dentadas y largas leyendas explicativas en griego servía para calcular los movimientos del Sol y la Luna, los eclipses y otros datos astronómicos. Ello no sería imaginable sin un minucioso diseño proyectual que podemos reconstruir con la ayuda de los restos arqueológicos. El dibujo de la derecha ejemplifica, pues, un caso de reverse engineering a 20 siglos de distancia. Resumiendo, según esta concepción procesal, el diseño es un procedimiento cognitivo, una especie de non-verbal thinking o pensamiento no verbal. En la pantalla, un dibujo de Gery, plasmado en el papel para acompañar y ayudar el proceso creativo, conforme a modalidades que no son exclusivas del dibujo de artista, sino también de los proyectos industriales. La función meramente representativa fotográfica del dibujo pasa a un segundo plano a favor de su función operativa y también de las convenciones implícitas en la práctica del dibujo. El dibujo de artista visto desde este prisma puede verse regido por un más o menos explícito motivo proyectual. Por otra parte, el recurso a la perspectiva geométrica, antes que una mejor aproximación a la realidad, puede considerarse una forma de racionalización de la mirada. Igual que en la cita de Cartier-Bresson, el dibujo puede entenderse como meditación, o mejor aún, como fijación de fases intermedias del pensamiento, que nos ayudan mucho a entender sus razones, como vemos si comparamos el dibujo de Gery con el producto final, su celebrado museo de Bilbao. En ese sentido, puede resultar útil la distinción que Eugen Ferguson propuso entre tres tipos de dibujo industrial. Thinking sketch, como por ejemplo el dibujo de Gery. Prescriptive sketch, como el dibujo de los planos de un tractor Ferguson. Y por último, talking sketch, es decir, el dibujo hecho por hablar de ello. El dibujo bon a penser, bon a en parler, por poner a punto el proyecto final, mediante el diálogo entre el ingeniero o el diseñador o el artista y su cliente. En ese sentido, el dibujo de un cuadro de altar, que Filippo Lippi pinta en una carta suya, dirigida a Giovanni de Medicis, tiene como función llegar a un acuerdo entre el artista y el comitente sobre la forma final. Se trata, pues, de un talking sketch, lo que resulta aquí evidente porque aparece en el margen de una carta. ¿Más cuántos otros dibujos habrán tenido esta función, aunque no sea demostrable? Una reflexión apropiada sobre las funciones del dibujo no podría limitarse a estas pocas consideraciones, que no obstante he pensado útiles antes de volver a la relación entre dibujo greco-romano y dibujo del Renacimiento. Espero, no obstante, haber dicho lo suficiente como para sugerir que en lugar de una concepción autorreferencial del dibujo como arte del dibujo, que, por así decirlo, se dibuja a sí mismo, como en las famosas manos de Escher, sería útil una aproximación más elaborada en la que el dibujo de artista no sea el único objeto de la reflexión y que valga la pena elaborar un cuadro interpretativo sobre la naturaleza y funciones del dibujo. Este cuadro interpretativo debería ser lo bastante amplio como para incluir también los dibujos de artista y quedar estructurado de modo que su ampliación a otras categorías de dibujos comporte a sí mismo un mayor conocimiento de los dibujos de artista. Por ejemplo, los dibujos de Canaletto, hechos con la cámara oscura o el de Correggio, con el que hemos comenzado, podrían ser reconsiderados a la luz de las categorías que antes he mencionado como expresiones de non-verbal thinking, que encarnan y materializan un estadio del proceso imaginativo y productivo. Tras este intermedio, desearía volver a mi tema principal, la relación entre concepciones y prácticas del dibujo en la antigüedad clásica y en la Europa moderna. Las dos concepciones del dibujo que hemos delineado sumariamente tienen un importante punto en común. Aunque con matices y significado diferentes, el dibujo tiene que ver en ambas con un pensamiento preverbal, como el dibujo de los niños o de la prehistoria, en el primer caso, o el florecimiento de la primera idea, como fase necesaria de un proceso de producción, en el segundo. Tanto en la antigüedad clásica como en la Europa moderna, la naturaleza exquisitamente incipiente del dibujo se vio canalizada a través de historias, anécdotas o reflexiones sobre el origen de la pintura. En ellas solemos encontrar los dos elementos esenciales en la tradición occidental del dibujo, la línea de contorno y el juego de las sombras. La más elaborada y rica representación de este tema la constituye un lienzo, el origen del dibujo, atribuido unas veces a Murillo y otras a Matías de Arteaga y seguramente pintado hace 1660 para la hermandad de San Lucas de Sevilla, de la que Murillo era mayordomo. El nombre con el que este lienzo es más conocido, el cuadro de las sombras, resulta del todo merecido. Está atardeciendo. Dos hombres están parados ante una pared medio derruida y proyectan sus sombras sobre la misma. Uno de ellos, situado más o menos en el centro del cuadro, parece estar posando y mira hacia el espectador. El otro hace un expresivo gesto con la mano izquierda y con una especie de punzón que sostiene la derecha, traza sobre el muro, siguiendo el contorno de la sombra, la silueta del primero. La parte izquierda del cuadro la ocupan cuatro figuras gesticulantes que observa la escena mostrando toda suerte de sentimientos, de la curiosidad al asombro. La inscripción del escudo situado en el ángulo inferior derecho ofrece la clave de lectura, pues va dirigida al espectador, a nosotros. Tuvo de la sombra origen, la que admiras hermosura en la célebre pintura. La célebre pintura no es un cuadro en particular, ni tampoco este en concreto, sino el propio arte de la pintura. El juego del cuadro, igual que el de su leyenda, radica en el contraste entre la hermosura digna de admiración y el origen oscuro del arte de la pintura, en la sombra, desde la sombra. Del puro contorno, el color. De la sombra, la luz. De unos orígenes remotos a la noble Academia de Sevilla. El cuadro de las sombras es, pues, una especie de paysage moralisé. Narra una historia y al mismo tiempo sugiere una moraleja de la historia. Exige que nos replanteemos sus orígenes y al mismo tiempo que seamos conscientes del progreso realizado desde entonces. Es inútil buscar la fuente específica de esta composición tan original. Sin duda, Francisco Pacheco, en su arte de la pintura, impreso en Sevilla en 1649, dice que todos concuerdan en que la pintura fue primeramente imitada de la sombra del hombre. Y hace referencia a un pasaje de Plinio, donde se dice que, según los griegos, la pintura habría nacido en Sision o en Corinto, trazando con una línea el contorno de una sombra humana. Por consiguiente, podríamos pensar que la escena del cuadro de las sombras tiene lugar no en Sevilla, sino en Sision o en Corinto, y que la indumentaria de sus protagonistas estaba pensada a la antigua. Pacheco no se limita a esta cita, ya que en el capítulo del origen y antigüedad de la pintura y su primera invención, nos ofrece una selección de las demás fuentes antiguas sobre este tema. Cita. Añade también la historia de la invención de la escultura de Arcilia según Plinio, la hija de Butá de Sision, cita, amando un mancebo, cita de Pacheco, amando un mancebo y habiéndose de partir la noche antes, dibujó la sombra que causaba de él, esa historia, la luz del candil en la pared. Y su padre, labrando en fondo dentro de aquellas líneas, hinchó el espacio de barro y se dio una figura que después cosió. El sentido general de estas anécdotas era muy claro y daba libertad para reinterpretarlas a placer. Por ejemplo, en el microcosmos de Hecht, en la pantalla, se presenta una nueva variante de la historia, según la cual el inventor de la pintura es un pastor que con la punta de su callado traza en la tierra la sombra de una oveja. En la obra de Sandrath, una ilustración claramente derivada de esta, se une a otra que traduce en imágenes el relato de la hija de Butá de Sision. De este modo, la referencia a una fuente clásica, Plinio, se sitúa a la misma altura que la invención de la pintura, en el estado de la naturaleza, el pastor. Francisco Pacheco cita expresamente a Plinio, a Tenágoras y a otros autores antiguos, pero no cita a Vasari, aunque toma de él la historia de Giges Lidio que halló la pintura en Egito. Es la versión vasariana de los orígenes de la pintura que el artista pinta en sus casas de Arezzo y de Florencia. Es esta última, la que vemos ahora en la pantalla. A ella se hace referencia en un famoso pasaje del proemio a las Vite. Cita, según escribe Plinio, este arte viene de Egipto, de Giges Lidio, que cuando estaba junto al fuego y miraba su sombra, dibujó rápidamente con un carboncillo su propio contorno en la pared. Y desde entonces, y durante tiempo, como afirma Plinio, consistía únicamente en líneas de figuras sin color. Fin de la cita. Buscaremos inútilmente esta historia en las páginas de Plinio. Vasari leía una edición con el texto pliniano alterado, donde un Giges Lidius, que Plinio recorda como el inventor del juego de pelota, acabó confundiéndose con las palabras inmediatamente sucesivas sobre la invención de la pintura. Vasari atribuyó a Giges el gesto de dibujar el contorno de la sombra, tomándolo de los otros dos pasajes de Plinio antes citados. La sombra es protagonista en la pintura de Vasari y también en el cuadro de las sombras, si bien existe una gran distancia entre ambos. En el cuadro sevillano, más fiel al espíritu de las fuentes antiguas, distingue entre el inventor de la pintura y su modelo que proyecta la sombra sobre la pared. Por su parte, Vasari funde las dos figuras en una, consciente sin duda de un dicho muy común en Florencia, «Oñi dipintor dipinge sé». Todo pintor pinta a sí mismo. Ángelo Poliziano atribuye ese dicho al padre de Lorenzo el Magnífico, Cosme el Viejo, y sin duda alguna hay referencia a esa sentencia en un sermón de Girolamo Savonarola, cita de Savonarola, «Y se dice que todo pintor se pinta a sí mismo. No se pinta a sí mismo como hombre, pues hace imágenes de leones, caballos, hombres y mujeres que no son el mismo, sino que se pinta a sí mismo como pintor y dest según su concepto. Y aunque sean diferentes las fantasías y figuras, también son todas conformes a su concepto». Ese concepto del que habla Savonarola es evidentemente la idea o el dibujo interior del que hemos hablado. Es cierto, y lo hemos dicho con las palabras de Durero, que un buen pintor está lleno de figuras interiormente. No obstante, para alimentar el depósito mental que le inspira tiene que beber en más de una fuente. Del siglo XV a nuestros días, los artistas sintieron la necesidad de recurrir cada vez más, a menudo, a imágenes interiores y también a técnicas y artificios tomados del ingente patrimonio de la antigüedad. Si miramos, por ejemplo, las dos cabezas de perfil que vemos en la pantalla, nos sentiremos sorprendidos y desconcertados. La primera pertenece al primo siglo después de Cristo y la segunda es un dibujo del joven Leonardo hacia 1470. A pesar de la distancia cronológica, las afinidades entre ambos dibujos son mayores que sus diferencias. Sin embargo, Leonardo no pudo consultar nunca ni este ni ningún otro dibujo antiguo. Pueden producir un efecto de extrañeza similar algunos emparejamientos como el que vemos entre la cabeza de Plutón de la tumba macedonia de Vergina del siglo IV a.C. y un dibujo de la escuela de Rafael. Constatamos fuertes afinidades formales, en particular en el vigoroso uso del esfumado, entre obras que, sin embargo, no pueden tener ninguna relación directa ni tampoco a través de copias. Tampoco podemos creer que hubiera una absoluta continuidad de prácticas y técnicas entre los talleres de artista de época greco-romana y los del Renacimiento. La explicación de estas afinidades es mucho más compleja y tiene que ver con el asiduo estudio de las fuentes literarias y de los monumentos antiguos, que es el alma y la vida de lo que suele llamarse precisamente Renacimiento, Nuevo Nacimiento de la Antigüedad. En dos aspectos en particular, lo repito, parecen muy cercanos los dibujos del Renacimiento tanto al espíritu como a las prácticas del dibujo greco-romano, la línea dinámica del contorno y la importancia de los sombreados. En los dos rostros de perfil que vemos enfrentados resalta el significado de la línea variada en su contorno, movimiento y espesor. Me gustaría concluir esta conferencia con una breve consideración sobre la línea de contorno y la sombra que son, como hemos dicho, los dos elementos esenciales en la tradición occidental del dibujo. ¿Por qué caminos fueron transmitidos del arte antiguo al Renacimiento? Las técnicas y gestualidades del dibujo no tienen nada de gratuito y tampoco pueden ser adscritas a una simple imitación del natural. Podemos mostrarlo con un ejemplo, la representación de la sombra arrojada. El Redentor de Pier María Penacki en Parma proyecta su sombra sobre el muro de fondo y el suelo igual que el San Francisco de Zurbarán que 150 años posterior. Añadiría en una tercera imagen el autorretrato del autor al atardecer de Ernst Gombrich donde el gran historiador del arte alude con elegancia la tradición de los orígenes de la pintura y la hace revivir en la fotografía como si quisiera decir que cada historiador del arte se pinta a sí mismo igual que en el fresco de Vasari. En la tradición occidental la sombra es un artificio técnico específico no solo en las orígenes de la pintura sino también en las diferentes formas de sombra que hemos encontrado en Roger de Pille. En la tabla de Pernacchi igual que en el lienzo de Zurbarán la sombra sirve para otorgar un marcado efecto de realidad precisamente como en el arte greco romano. El ejemplo que vemos en la pantalla es un mosaico pavimental del tipo conocido como azaratozoicos o casa sin barrer. Cada uno de los restos de alimentos que vemos tirado por el suelo tras la comida tiene su propia sombra y también la tiene el ratoncito que corretea buscando algo que llevase a la boca. Aquí. Acostumbrados a la sombra arrojada en pintura y también en fotografía no hallamos nada de extraño en representaciones como estas. Sin embargo hay culturas donde la representación de la sombra arrojada es literalmente impensable. En la pintura china las sombras no solían representarse porque se consideraba que daban una visión distorsionada de la realidad objetiva y que arruinaban la pintura. En el siglo XVIII Giuseppe Castiglione pintor jesuita en la corte Qing fue criticado por el uso de las sombras y solo lentamente y por influencia europea se difundió el uso de las mismas en China. Parece que hay una sola excepción en un rollo pintado por Xiao Zhongshan a comienzos del siglo XII que ilustra la segunda oda del acantilado rojo del famoso poeta y calígrafo Xu Shi. La oda relata la visita del poeta al escenario de una importante batalla sucedida muchos siglos atrás que el rollo presenta integralmente acompañándola de una rica ilustración si bien la razón por la que aparecen representadas aquí las sombras las sombras que son aquí es muy literaria en un pasaje del poema se describen las sombras de los visitantes proyectadas sobre el suelo por la luz de la luna. La importancia concedida a la sombra arrojada y la técnica del sombreado en la pintura occidental no es por tanto el reflejo automático de una banal imitación del natural sino de naturaleza exquisitamente cultural. Como trataré de demostrar en mi próxima conferencia las íntimas semejanzas entre antigüedad y renacimiento en el uso dinámico y expresivo de la línea de contorno no tienen nada de irreflexivo sino que poseen raíces culturales muy profundas. La semejanza entre estos dos perfiles por ejemplo tiene una razón muy específica que es el estudio de la luz y de las formas de iluminación de las personas y los objetos un tema que ya había sido afrontado en la antigüedad y que el 400 italiano tuvo una extraordinaria importancia. En particular Leonardo estudió cuidadosamente la incidencia sobre un rostro humano de los rayos de luz procedentes de una fuente luminosa. En el dibujo de Windsor que vemos ahora el ángulo de incidencia de los diferentes rayos de luz está especificado para provocar los distintos tipos de sombra de los que hemos hablado. Por ejemplo la punta de la nariz lanza sobre el labio superior una sombra arrojada. Es importante constatar que Leonardo explicó este punto más que en este dibujo y en su comentario en el Códice de Madrid que es unos 15 años posterior. El dibujo de París que vemos a la derecha de la pantalla presenta un estudio aún más pormenorizado de los diferentes tipos de sombra que precede en varios siglos al de De Pille. Leonardo representa el punto más alto de conciencia en el estudio pictórico de las sombras pues ningún otro alcanzó como él la cima de la invención artística y la asiduidad de la investigación científica. En su caso sabemos por ejemplo que estudió en Pavia el tratado de óptica de Vitelo siglo XIII basado en fuentes árabes que procedían a su vez de tratados griegos. Más adelante consiguió un tratado de óptica de John Peckham y tuvo que leer el de Roger Bacon. Pero Leonardo no fue el primero a seguir ese camino. En la asidua búsqueda de conocimientos y artificios para la representación perspéctica de la realidad lo precedieron Ghiberti, Alberti y Piero de la Francesca. Las sofisticadas investigaciones ópticas de los matemáticos y astrónomos griegos volvieron a circular progresivamente por Europa a través de traducciones en árabe y del árabe en latín. Particularmente la óptica de Ptolomeo y la óptica de Euclides. Así desde la antigüedad hasta el renacimiento y después hasta nosotros se da una línea de continuidad, una longue durée en la historia de las técnicas del dibujo y de la pintura. Buena prueba de ello es, por ejemplo, la sorprendente etimología de una palabra española como matiz que abarca un campo semántico análogo a sfumatura en italiano y nuance en francés. Eleanor Webster Bulatkin ha demostrado que matiz deriva del griego la matizein es fumar a través del latín matizare que fue utilizado en ese mismo sentido por los tratados medievales sobre las técnicas artísticas. La historia de este retorno de conocimiento óptico-matemáticos que pasa del griego al árabe al latín es demasiado compleja como para insistir aquí en ella. Solo le he recordado para subrayar un punto importante. Los artistas del renacimiento buscaban en la antigüedad clásica las nuevas reglas del juego en las que inspirarse. Las investigaciones ópticas y matemáticas que buscaban la construcción de una perfeccionada caja perspéctica nos hablan solo de una parte de la historia. En la pantalla un dibujo de perspectiva de Pisanello basado en las indicaciones de León Batista Alberti. En aquel horizonte de extraordinaria animación intelectual no menos importante fue la inspiración que los artistas sacaron de otras dos fuentes para el conocimiento de la antigüedad. Por un lado y a falta de dibujos y pinturas antiguas las esculturas romanas en las que escrutaban las huellas de los conocimientos pictóricos de los antiguos tema al que dedicaré mi tercera conferencia. Por otro lo poco que las fuentes antiguas que han llegado hasta nosotros nos hablan de los pintores antiguos en particular lo que no sería una sorpresa sobre los dos puntos más importantes la línea dinámica y funcional y el claro oscuro. Desearía por finir citar tres nombres sobre los que me extenderé más a fondo la próxima semana a Pélez celebrado por la finura de su trazo que aparece representado aquí por Nicoletto da Módena y los de Ceuxis y Parracio cuyo enfrentamiento plasmó Sandrath en una ilustración de la Academia Nobilissime Artis Pictorie. En la próxima conferencia trataré de responder por tanto a dos preguntas estrechamente relacionadas. Primera pregunta ¿qué podemos saber del dibujo antiguo a partir de las fuentes literarias griegas y romanas y también de los papiros rescatados del olvido en los últimos cien años? Segunda y última pregunta ¿cómo y en qué medida pudo haber influido el modelo fantasma del dibujo antiguo en los artistas del renacimiento? Muchas gracias por su atención. Aplausos